Smart City Expo Santiago del Estero dio cierre a sus actividades a través de diversas charlas, conferencias y mesas paneles en referencia a variadas temáticas, entre ellas la robótica y la inteligencia artificial en pospandemia y la industria de videojuegos en Argentina. Ambas disertaciones estuvieron organizadas conjuntamente por la UNCE y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia. De alguna manera presentamos en esta charla cuál es el estado del arte actual de la robótica y la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo en la sociedad, principalmente después de la pandemia, donde nos hemos encontrado con que necesitamos de alguna forma poder resolver problemas que antes ni contemplábamos o no considerábamos posibles, como la producción, la distribución de alimentos, de productos y la resolución de ciertos aspectos de la vida humana que fueron, como decía antes, impactados por la pandemia. Son temas muy polémicos en estos momentos, pero como decía en la charla, inevitable. No podemos cerrar los ojos y decir, no, esto no va a ocurrir porque ya está ocurriendo. Está cambiando nuestras vidas profundamente. Y bueno, tenemos que lograr que todos estos desarrollos tecnológicos sean para el beneficio de todos y no para solamente unos pocos. Es un orgullo y una gran alegría que nos hayan invitado. Es un enorme placer. También muy interesante el público, el interés del público en la charla. Y viendo lo que es todo Smart Cities, la verdad que los felicito porque ha sido un desarrollo, un evento muy impactante. Así que, felicitaciones a todos, Santiago, por el evento. Un poco lo que hice fue tomar las verticales conceptuales del evento y traer ejemplos de cosas que pasan con videojuegos. Y la charla se llama básicamente es Argentina hace videojuegos, que es un manifiesto. ¿Por qué? Porque mi idea es siempre trabajar con ese paradigma cultural que muchas veces por ahí no reconocemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, de repente dicen, bueno, Argentina hace videojuegos. Bueno, y uno se empieza a preguntar, ¿pero hacemos videojuegos? Sí, y uno se empieza a preguntar, ¿qué videojuego? ¿Por qué? ¿Hablamos de sostenibilidad? Bueno, que sepan que hacemos una Game Jam, que es un taller de improvisación de videojuegos, que es un evento identitario en las comunidades que hacemos videojuegos. Y cómo no saber que se hizo Godot en Argentina, que es el motor de código abierto más importante del mundo porque se hace videojuegos. ¿Cómo no conocemos a Graciela Esnaola? Una de las primeras tesis de do-timement, de uso de juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje, la hizo Graciela Esnaola. Y es de acá, la pensó en la Patagonia. Y también hay que entender que es una industria nueva, es un sector nuevo. Se hacen videojuegos en Argentina hace 22 años, en realidad es nada. Vos te pones a compararlo con otra industria cultural y básicamente es muy poco tiempo. Y bueno, mi labor es esa un poco. Básicamente cuando empecé a hacer videojuegos me hizo un clic y dije, nada, yo trabajo lo que me gusta. Entonces lo que quiero hacer es mucho tiempo de mi vida profesional dedicárselo a ayudar a gente que por ahí piensa que es inalcanzable. O que nada, o esta cuestión de la bota que nos pone la sociedad acá y nos dice, hay que hacer los oficios tradicionales, ¿no? Ser médico, abogado. Entonces, nada, como trabajo lo que me gusta básicamente lo que hago es compartirlo. En conferencia de prensa, integrantes de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero anunciaron oficialmente el primer encuentro federal COSUN-CONADU. Dicha actividad se llevará adelante el próximo jueves 20 de octubre en las instalaciones de la Obras Sociales MAUNCE y la sede del Gremio ADUNCE. Autoridades e integrantes de ambas entidades destacaron la importancia de este encuentro que se realizará por primera vez en el país y que contará con la presencia del secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Carlos de Feo, y el presidente del Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales, Francisco Alberto Montarulli. Se abordarán temas de vital importancia para la comunidad universitaria, como es la salud y los servicios médicos asistenciales, en torno a su mantenimiento, organización, planes a futuro, entre otros aspectos de interés común. Desde la Facultad de Agronomía y Agroindustrias se concretó un encuentro más de las Jornadas de Difusión de Líneas de Investigación. Esta actividad estuvo destinada al intercambio de experiencias desde las vocaciones científicas y la formación de investigadoras e investigadores, gracias al aporte de profesionales del Instituto de Ciencias y Tecnologías Alimentarias y el Centro de Investigaciones en Biofísica Aplicada y Alimentos. Dicho encuentro fue llevado adelante en el marco de las actividades del Semillero de Investigación de la mencionada Unidad Académica. Dicho encuentro fue llevado adelante en el marco de las actividades